Estamos aquí en Dicuoria, en la inauguración de la tienda. Es una tienda de diseño. Estuvimos en otros lugares y en realidad no era nuestra ubicación. Buscamos mucho tiempo en Barrio Italia. Porque hacemos cosas exclusivas, cosas especiales, cosas que la gente anda buscando. Pueden encontrar desde una casa hasta un vestido de novia. Y es ropa exclusiva. Una prende cada una. O sea, no te vas a poner ropa como en el mall, que van tantas personas del mismo vestido iguales. Son solo cosas distintas. Les doy gracias a Barrio Italia por habernos recibido, porque ha venido harta gente en Barrio Italia. Y gracias a todas las personas que han venido a visitarnos, porque así pueden hacer que la tienda se conozca y referenciarnos. Desearle mucho éxito, mucha suerte. La verdad que el lugar es precioso, la boutique es maravillosa, tiene onda. Si uno la mira y la observa, tiene para todos los gustos, para todas las edades. Y acá se respira como una onda igual bien positiva. Así que, nada, yo creo que la ven muy bien, mucho éxito y que partan el después, como se dice. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de Barrio Italia. Un barrio que sigue creciendo, un barrio que está in, un barrio que de verdad marca diferencia fundamentalmente. Y que lo aprecian muchísimo los extranjeros, porque a nosotros de pronto nos cuesta un poco más apreciarlo. Pero nada, porque el Barrio Italia la lleva, como se dice, así que un saludo muy cordial para todos ustedes.